Partos de final, Soldado vs Fave Zapestad y un aplauso a batería 3, 2, 1 Hicimos Yankeen Pop y bueno, ganaste camarada Normal, cosas pasadas No metas tu cara, a ti va a caer un puñete Y si me dejas ganar es porque no quise hacerme la cagada 8 8 o 4, no sé, usa el patrón Yo igual te lo reparto Al final vamos a ver si tienes buena adicción Yo soy tu patrón porque te descalifico Porque sé, sé cómo hacer rap y ya me aplico Yo sé que Yankeen Pop no parece bonito No importa el pozo, aquí manda Diosito Así que loco, porque la rapé Por eso, la verdad, yo sé que te gano Tú haces así, Diosito, no sería en vano Pensaban que era men, solo es chocar la mano Es chocar la mano, solo es chocar la mano Pero a ti nadie te la choca porque eres un gusano Oye, esto es en vano Tú no eres el patrón, tú eres de corazón serrano O tal vez, de otros, o otras canciones Hablando de esos temas de patrón huevón Tú te crees patrón porque tu vieja veía pasión de gavilanes Corazón serrano, mejor tú cállate perra Por eso, demondado, soldado, te entierra No es corazón serrano, oye tu perra El serrano da su corazón por su tierra Así es diferente, porque era clavo Porque sé cómo matarte, oye tu esclavo Yo tengo el talento, milito, no se te amargo Porque el soldado hoy día mató a este cabo Ya cállate la boca que aún no acabo, cabo Si tú eres el cabo, yo no soy ni sargento y te agarro el pavo Este imbécil dice que me mata y me pone y me entierra Pero hay un túnel justo en esa parte de bajo de la tierra Y me escapo como el Chapo Guzmán Todavía vengo, te agarro a la pofacán Porque eres un idiota, siempre te he ganado Para que me entierras y al final estoy desenterrado Pero tú no eres el Chapo Lo que veo, porque yo te gano con todo en mi rapeo El Chapo Guzmán, puta que feo Solo eres Montesino, ante los mamán y videos Así que tú eres como me la ideo Porque sé cómo la clavada yo vengo y la creo Que te vas bajo tierra, oye tu perra Tú nunca eres Eli Shine de bajo tierra Oye imbécil, ¿cuál video? A ver, trae los videos pa' acá Y yo te muestro tus audios que pasaste por el WhatsApp Alcalde, hágame algo, por favor, le doy 200 O Porque mi mamá dice que pa'l cole soy mongol Métame en la universidad, métame en la universidad Voy a probar matemáticas y arte por mi creatividad Pero has jalado todos los cursos, en verdad Dejaste mal al alcalde, igual que a tu mamá ¿Qué tiene que ver la uni para ser campeón? Entrar a la universidad, a mí no me haría mejor Tú jalaste todos los cursos, no me parece mejor Recuerda que el diploma tan solo es un cartón Eso no quiere decir cuánto sebas en esta vida Si yo te voy a matar y lo haré enseguida Te maté en tu movida y tú lo viste bandida Así que te fuiste obviamente y me fechiste recibida Tiempo batería, un aplauso Jurado, 3, 2, 1 Pasó soldado batería